Hola, muy buenas tardes, los saludo desde la pasarela del Círculo de la Moda de Bogotá. Ayer empezó la versión número 12 de este importante evento. De esas asistentes pudieron disfrutar de colecciones muy coloridas, que le dieron paso a las nuevas tendencias para el 2013 y el 2014. El primer día del Círculo de la Moda de Bogotá brilló por sus diseños vanguardistas. Darío Cárdenas plasmó todas las actividades de los niños en su colección. Pero quien trabajó la elegancia y sofisticación de la mujer colombiana fue la diseñadora bolotana, Mabel Palacios. Le quise dar este toque de brillo en los colores metálicos, en blanco y en color dorado. La Paisa Carolina Sepúlveda hizo de la pasarela una tinta de negros y blancos con ciertos diseños de color. Y Hernán Sajardo vivió la euforia de los años 80 con prendas electrizantes. Una mujer que ama la moda, que le gusta experimentar, le gusta innovar, usando siluetas retro, como en este caso años 80. La primera de tres noches de moda de la Paisa Carolina. A partir de las tres de la tarde empezarán los desfiles de los nuevos talentos del diseño colombiano. Yo seguiré aquí disfrutando de estas importantes pasarelas y que ustedes se han estudiado con más información. Muchísimas gracias, esperamos que unirte de todo lo que suceda en el Círculo de la Moda de Bogotá. Y en esta edición de caras...